El mundo ya se viene manifestando por parte del centro de Santa Ingracia y por la escuela de idiomas. Estaban padeciendo una situación que perjudicaba lógicamente su labor en uno y en otro caso. Y había una reivindicación, una petición, como ustedes saben, de utilizar un edificio de la Politécnica, los edificios que se abandonaron cuando se inauguró el nuevo campus. Y el edificio subiendo por la calle Sagunto, el de la izquierda, para que todo el mundo se ubique, es el que parece ser, y quedan todavía, lógicamente, algunos trámites y demás en el proceso, pero gracias a la sensibilidad de la Delegación de Educación, en este caso, a través de la Consejería. Y, por supuesto, con la coordinación y el empuje de la propia Delegación del Gobierno, de la Junta de Andalucía en Jaén, y, por supuesto, como es natural, con la colaboración tanto de la dirección de los centros como de las asociaciones de padres y demás, y madres. Por lo tanto, la reunión que se ha mantenido parece que establece ya un periodo, un plazo, más o menos razonable para acometer toda esta iniciativa, todo este trabajo de coordinación y, por supuesto, de presupuestación que hay que realizar para las adecuaciones correspondientes en ese edificio, para, lógicamente, para ejercer la labor educativa que ambos centros tienen. En esa labor de armonización es imprescindible y de coordinación es imprescindible, como es natural, la aportación de los centros y, de esa manera conjunta, pues, esperamos llevar a buen término esto y en un plazo razonable que ahora ya nos dirá la delegada del Gobierno como catalizadora de toda esta iniciativa que, al fin, pues, parece que se resuelve. Tenemos una luz ya muy potente al final del camino y ahora hay que trabajar en ese sentido desde la coordinación, como digo, y la aportación de todas las partes para que, al final, pues, tengamos ahí un centro. El aprovechamiento de un edificio público, un edificio que, lógicamente, se deteriora, sí, se mantiene cerrado y, con la satisfacción de este consistorio, pues, porque ganamos todo y, fundamentalmente, las personas que luego van a, de alguna manera, a llenar esas aulas, ¿no?, que es por los que se trabaja y por los que trabajamos todos, uno desde la parte docente, otro de la parte administrativa y el consistorio, como es natural, pues, intentando armonizar todas las partes en su acción y esto pinta bien, pinta bien, estamos contentos, estamos satisfechos, pero ahora queda la resta final para conseguir que eso sea un proyecto del agrado de todos y, por supuesto, que atienda las necesidades y las condiciones educativas que requiere la labor profesional de uno y de otro. Era una demanda de la plataforma, pero era también de la comunidad educativa, era una demanda, por supuesto, del Ayuntamiento de Linares y, desde la Junta de Andalucía, entendíamos que era muy razonable, ¿no? Los edificios del centro de Linares, que albergaban las antiguas instalaciones de la Universidad Politécnica, quedan libres al hacer el traslado al campus, un traslado que, además, se hizo con una cesión del suelo del propio ayuntamiento para que esa obra se pudiera llevar a cabo y, bueno, es cierto que es titularidad de la Universidad, pero tengo que decir que la Universidad se ha mostrado absolutamente colaboradora, desde aquí quiero agradecerles la predisposición que han tenido porque ellos también entienden que tiene sentido. Siendo titularidad de la Universidad, lo que podían ofrecer no era una cesión, pero nos han hecho una cesión por 25 años y eso nos permite a la Junta de Andalucía poder actuar ahí y llevar a cabo las inversiones que sean necesarias. De esta forma creo que es un acuerdo en el que ganamos todas las partes. Hay veces que los acuerdos son realmente buenos para todas las partes, el ganar-ganar, por la escala de idioma diría win-win, que dicen los ingleses. Es un acuerdo que va a beneficiar a la Universidad porque realmente ellos tienen ahí un bien que tiene un valor importante pero que también puede sufrir un cierto deterioro si nadie se hace cargo de mantenimiento. Y ellos van a poder disponer de un espacio dentro de ese edificio para la Universidad de Mayores. Además, se trasladará a la Escuela de Idiomas que le abre otras oportunidades para ampliar la oferta de formación que tiene y, por supuesto, el IES Santangracia, mejorando muchísimo la calidad de la enseñanza para nuestros niños y niñas de la ciudad, como la seguridad, las instalaciones y, además, al tener ese uso compartido, pues yo creo que las tres partes van a salir muy beneficiadas. Por tanto, creo que hoy es un buen día para la ciudad de Linares una reivindicación de tiempo que hemos tenido que atar todos los flecos necesarios porque tiene que pasar, ya pasó ayer, por eso la reunión ha sido hoy por el consejillo también de Educación. Y, bueno, el compromiso ahora es hacer la inversión que requiere, que será en torno a 500.000 euros y queremos que sea el próximo año para que en el próximo curso de inicio, que será en septiembre, puedan estar trasladadas todas las entidades. La palabra que hoy se nos aparece es felicidad. Ha sido, pues, una cierta cantidad de meses, creo que, como ha dicho la delega, planteando, argumentando una reivindicación sentida por todo el mundo y en la que, pues, llegamos a esta situación porque todos hemos estado de acuerdo. Es verdad que en ocasiones teníamos la sensación de que no conocíamos lo que sucedía, pero era eso, por no conocer lo que estaba sucediendo. Y nosotros lo vemos ahora mismo como un regalo. Es un regalo de Navidad, un regalo de solticio de invierno, como diga cada uno como le guste decir a cada uno. El caso es que esto ha sido fruto no solamente de la plataforma. Cuando hablamos de la plataforma estamos hablando de las comunidades educativas, no solamente de las comunidades educativas de la Escuela de Idiomas y de Alías Santa en Gracia, sino también creo que ha sido muy sentido por la ciudad, porque si iba a comprar la verdura me preguntaba la verdulera y si iba a tomarme el té de la mañana a la hora de descansar me lo preguntaba el del bar. Es decir, todo el mundo, cuando nos mudamos, cuando nos mudamos, se veía como algo razonable, pues, lo razonable se ha abierto paso. Agradecemos inmensamente el trabajo que han realizado el ayuntamiento y, sobre todo, la delegación de educación, a mi jefa, por supuesto, a la delegada de educación y a la delegada de gobierno. A los señores alcaldes se lo agradecemos inmensamente. Y también queremos agradecerle a los colectivos sociales que nos han manifestado su apoyo, que se lo pedimos a una parte de los colectivos sociales, no a todos los de Linares, porque entendíamos todo el mundo nos daba su para bien. Parece que habíamos puesto el dedo en algo que era sentido por todo el mundo. Algo que decía nuestro portavoz, la escuela de peritos parece no patrimonio de la universidad, sino patrimonio de toda la ciudad. Y todo el mundo, cuando habla de la escuela de peritos, todo el mundo quería salvar la escuela de peritos. Así que nosotros, inmensamente felices a la disposición de las delegaciones para lo que quieran de nosotros, para colaborar en lo que ellos planteen en este proceso de preparación hacia el cambio y deseando que nos digan mañana que ya nos cambiamos. Muchísimas gracias también a vosotros, a la prensa, porque también habéis estado encima de nosotros de una manera muy positiva, muy activa y muy positiva. Muchísimas gracias.